Muy buenas chicos, Riku al habla, bienvenidos a Final Fantasy XII como siempre, seguimos con la serie y en el capítulo de hoy vamos a seguir dando caza a las escorias chicos, vamos a cazar esta vez a la escoria Mause Blanco, vale, como veis en el titulo, así que vamos a, como siempre, lo primero a aceptar el encargo, la taberna Oasis, y ya sabéis, el capítulo final, bueno, cazamos a otra escoria también, la escoria Malilith, en la cueva Ceteriana, nos costó un poquillo, sobre todo en la recta final del combate, pero bueno, Deciros que esta escoria va a ser exactamente igual que la anterior, vale, es decir, hay que, bueno, si queréis matarla en esta parte del juego, pues tienes que tener sí o sí las protecciones que ya conseguimos, vale, la mitra y demás, la mitra y la malla esta, vale, porque si no este flan os va a petar muy rápido, vale, de hecho tiene un poco más de vida que la escoria anterior, tiene 60 y pico mil, vale, y bueno, pues por esta razón, esta escoria tiene mucho ataque mágico, ataque físico, Y de un golpe, si no tenemos esto equipado, pues nos manda a la mierda, vale, sinceramente, y conseguiríamos un game over de lo más rápido, así que bueno, de armas, pues esta, vale, la que más, la que más fuerte tengáis en ese momento, pues equiparla, En mi caso es esta, arco ardiente, pero si no tenéis esta, pues yo que sé, os vale esta, por ejemplo también, la cotechu, vale, la cotechu o yo que sé, podéis equipar la mata diablos, por ejemplo, que también es muy útil, apenas baja puntos, de diferencia al arco, Y bueno, que más, a ver, ninguna más, la gladius, por ejemplo, también es útil, gladius, cotechu, en fin, las que superen más de 40 puntos de ataque, pues ya empiezan a ser útiles para este combate, vale, evidentemente tardaréis más en matarla, pero se puede conseguir, vale, así que, Y a ver, tenemos aquí tres escorias, mouse blanco, dragón anillado, y enceladus, vale, pues, venga, vamos a por esta, quizás en el siguiente capítulo vamos a cazar a la siguiente escoria, chicos, ya lo comento, vale, que es el dragón anillado, así que dejamos eso de lado y ahora vamos a centrarnos en cazar a esta, a ver, ¿dónde está el solicitante? Creo que está, vale, desierto al mascao, este, perfecto, En la puerta oeste, de raro no está, vale, tenemos que hablar, si no me equivoco, con el Moguri, que nos da permiso para ir a una punta a otra, vamos, el Mogu portador, vale, así que, vamos ahí a hablar con él, y a ver que nos cuenta, no sé dónde estaba esta escoria situada exactamente, creo que estaba en los acueductos de Garansais, pero ahora nos darán más información, a ver, puerta oeste, vale, A ver, vamos a ver, ¿has visto mi cartel, cupo? Gracias por venir, estoy en un aprieto, cupo, esa cosa blanca y gelatinosa me ha hecho una mala pasada, preferiría no entrar en detalles hasta que hayas aceptado la misión, cupo, esto puede afectar a mi reputación, vale, venga, sí, cállate, acepto la misión, vamos a ver, Vale, nos está diciendo que la llave ha ido a parar a los acueductos de Garansais, perfecto, y está en la sección de control oeste, vale, esta es a escoria me parece, pues nada, hay que matarla para recuperar esa llave, chicos. Así que, a por el flan, vamos a ver, la ruta más rápida para ir a los acueductos será por la puerta sur, me parece, sí, porque tenemos que entrar en el barrio bajo, sí, vale, por la puerta sur es el camino más rápido, bueno. Que sí, tío, te he escuchado, cállate la boca ya, venga, déjame. A ver, quiero ir a la puerta sur, venga. La noche. La noche. A ver, ¿dónde estaba la entrada? Creo que estaba en el norte, sí, vale. En la zona norte, perfecto, ahí está. Bueno. Pues me parece, si no me equivoco, ya pasamos por aquí anteriormente, hace un par de capítulos. Donde ahora los enemigos que están allí, bueno, son más fuertes, ¿vale? Además, creo que sí, pasamos aquí. Hace un par de partes para conseguir algo, una ganga, me parece. Y bueno, los enemigos de ahí eran los molboles y los sapos esos grandes, que tenían mucha vida y demás. Ahora supongo que nos costará menos, pero aún así en esta parte, pues es difícil pasar por ahí, ¿vale? De igual forma, si no tenéis las equipaciones que están puestas ahora, que ya conseguimos en los túneles de Valheim, ya sabéis. Pues seguramente olvidaros de entrar aquí, ¿vale? Porque os van a matar muy rápido. Y si hablamos de la escoria ya no os cuento, si no tenéis, como os he dicho antes, esta equipación puesta, pues ni siquiera vais a poder llegar a ella. Porque estos enemigos que están antes aquí os van a matar, ¿vale? Así que. Lo que yo haría es ir en cambio, esto es un consejo, ¿vale? Si queréis pasar esta zona más rápido hasta llegar a la escoria, pues simplemente comprar la magia limbo, ¿vale? Para, pues, utilizarla, ¿vale? Porque estos enemigos son vulnerables a este estado, a la magia limbo, ¿vale? Los mataréis de un golpe y ya, pues, desaparecerán, ¿vale? Del camino. El camino de la magia muerte, que es el mismo efecto, pues, también vale. Si la tenéis, comprarla, desbloquearla en el tablero y utilizarla a diestro y siniestro en esta parte, ¿vale? Con todos los enemigos. A ver. Tenemos que ir entonces a sección de control o este, que está justamente aquí, ¿vale? Perfecto, pues venga, vamos a ver. A ver, por aquí no es. Ah, sí, por aquí abajo, vale, vale. No, qué hostias, por aquí no es, tío. Venga, por aquí hay que rodear esto. Vale, esta parte. Bien, hasta llegar ahí. Es que con tantas, tantas zonas en la pantalla, en el mapa, pues, empiezo aquí a liarme un poquillo. A ver. Vamos a ver. Vale, por aquí es. Perfecto, cruzamos este puente ya. Este camino lleva directo a la siguiente parte del mapa. Vale, pues, venga, vamos a empezar. A matar a estos sapos. Vamos. 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 Vale, Fran, nivel 32. Perfecto. Vamos. Vuelvo el cabrón, muérete. Vamos, vamos. Muy bien. Vale. Una buena forma también, chicos, de matar a esos tipos, como ya os comenté. Bueno, el accesorio Nigo Palahoa, o algo así se llama. Si lo compráis y lo equipáis. Pues, con una simple cola de fénix, podéis matar a la mayoría de enemigos, vale, de esta zona. Vamos, muere. Vale, Batch. Nivel 27. Nivel 27. Perfecto. Pues nada. Sigamos, a ver. A ver, para ir más rápido vamos a usar lo que os he dicho, la magia de limbo. Vamos a ver. Vale, fallo. A veces suele fallar, pero bueno, hay que intentarlo. Más de una vez. Hasta que acierte. Vamos a ver si ahora hay suerte. Tampoco, tío. Joder. Puto Volvo el de mierda. Hala, tío. Frenos. Hala, tomar por culo. Joder. Equipo, despertar. No me jodáis. Mierdas. Vale, tío. Ve a dar más por culo. Joder. Puto Volvo el de mierda. A ver, están todos en freno. Ceguero. Ceguera, perdón. Y... Y veneno. A ver. No, a ver, antídoto no. Vamos a usar el colirio. Venga. Vamos, puto Volvo el desaparece. Otra vez. Joder, puto lento fetido de mierda. Venga, muérete ya. A ver, me parece que veo un cristal cerca. Sí, vale. Está en la siguiente parte del mapa. Bueno, dos zonas más. Antes de que aparezca la escoria, creo que sí. Sería aconsejable, chicos, tocar el cristal, ¿vale? Vale. Y ya, de paso, guardáis ahí. Por si os mata. Y, pues, de ese punto podéis reintentarlo, ¿vale? A ver, se acabó. Vamos a pasar, que si no... Vale, ya está. Esa es la escoria. Tan fea y tan horrenda. ¡Dios mío! De dónde ha salido ese flan, por dios. Seguro que está pocho. Un flan pocho. Un flan pocho. A ver. Vale. Bueno, en mi caso no voy a guardar. Vosotros, si queréis, puedes guardar, ¿vale? Como os he dicho antes, si os mata, pues, desde aquí podéis empezar. Y a ver ahora sí... Si podemos matarla. A esta escoria, vamos a ver. Vamos a revisar los Gambit. Y vamos a poner como prioridad... Vale. Coraza y escudo. Bien. A ver. Vale. Vale. Coraza, escudo, Lázaro y Omnicura. Vale. Estos cuatro Gambit fundamentales. Vale. Sobre todo, quizás, en este combate convendría más... Bueno, poner obligatoriamente un Gambit de tipo el personaje escudo. Vale. Porque esta escoria usa continuamente la magia. Aqua más más, me parece. Y aún así... Aunque tengamos puesta la Mitra... Pues nos quita bastante vida. Vale. Joder. Ya empezamos, tío. Vale. A ver. Vamos a ver, venga. Bol Bol, fuera de aquí. No te queremos, fuera. No te acerques, tío, no me jodas. A ver, tenemos un accesorio que nos protegía del veneno, ¿verdad? Sí, este es Está equipado con Bats, me parece Vale, sí, bueno, pues Solamente hay protección de ese estado contra Contra Bats Solamente tenemos uno de estos Con nada, bueno Si nos dejan en veneno, pues, como es el caso Usamos un antídoto o la magia es Nada, mismamente A ver, aunque casi mejor aquí Dejar el PM Vale, para curar solamente y para Hacer escudo y coraza Y en su lugar, para curar los estados, usar objetos, ¿vale? Antídoto, venga A ver Joder, qué pesado eres, tío, puto flan Deja de usar magias, coño Usa ataques, eso, que apenas me quita vida Así Joder, ahora Cegra A Bats La madre que lo parió A ver, colirio A Bats Tío, qué pesado eres, agua más más otra vez Me vas a ahogar, tío Con tanta agua Joder Hostia, freno más Vamos a separarnos Para que no nos afecte a todos Eso Vale, encima ha fallado Bien Vamos, venga Mientras esté ahí con Bats Le esté dando por culo Venga, muy bien Bueno, ya tenemos casi la mitad de la vida Eso es, venga Céntrate solamente Joder, ahora va A atacar a A Fran Con la mierda de agua más más Joder Ataca a Bats, tío A Fran, no A Fran, no A por culo Venga, tío Joder A ver, la panacea no sé si cura el estado freno Vamos a ver Severa, veneno, mudez y freno Vale Pues ese estado es importantísimo quitarlo Porque si no Nos va a joder bien jodidos Es muy cabrón Venga, Bats Eso es Que le tienes ahí a huevo Venga Le tienes esquinao Vamos, venga Esta casilla Vamos, lo tenemos Venga Por cierto Este flan era muy vulnerable Al elemento fuego De modo que Bueno, Belias Sería Útil Vamos, recomendable Utilizarlo en este combate Vale Seguramente lo va a matar muy rápido Porque Belias No tiene No tiene protecciones Apenas, vale De defensa mágica Con agua más más Encima siendo afín a ese A ese elemento Belias Pues seguramente lo va a matar Vale Con sus ataques Como son de fuego Pues seguramente Les quite más Vamos, venga Si estás muerto, tío No me jodas A ver Vamos a ver Vamos a poner Ya que le queda poca vida Vamos a poner Donde está Mata diablos Vale Y el resto La Kotezu Vamos a ver Y el resto Vale, a ver, vamos a invocar a Belias Un momento, a ver si con un poco de suerte podemos Mierda, no se puede, joder, hostia puta No hay PM Vamos, venga Está muerto ya casi Eso es, vamos, van Venga, un golpe más y muerto, bien Vale, a la mierda, puto flan, a tomar por culo, tío Vale, ha obtenido ya la derrota Muy bien Maus blanco cazado Genial, chicos, pues Con un poco de suerte y paciencia, pues, hemos matado A este, a este tipo Ahora, pues, media vuelta otra vez Hacia Rabanne está Vamos a cambiarlos estos O quizás no, con Van vamos a dejar este arma Ya que se puede equipar escudos Pues vamos a equiparle este Venga, escudo de oro Y al resto, vamos a ver Si, al resto casi mejor Los arcos, venga Arco ardiente por aquí Con flechas paralelas Y con Batch Igual, vamos a ver Vale Pues nada, media vuelta Y a ver la recompensa ¿Cuál es? Vamos, muere Moldbol, está muerto, tío Venga Vale Venga, muerto Eso es Pues nada Ponemos en plan escape Para que no Nos toquen los cojones Estos módulos A ver La salida está justamente Por el norte, ¿verdad? No voy a que irse muy lejos Sí, vale Por aquí a la derecha Vamos a ver Venga, tío No me persigas Coño Puto bólbol de mierda Vete a tomar por culo Vale Vaya vuelta más tonta que Acabo de dar Joder Quita, 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 tío Quita, quita del medio Coño Bueno, ahora viene este El lagarto este Joder ¿Cómo salgo de aquí? Me cago en Dios Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale Bueno No, por aquí no A ver Nos hemos metido En otra parte Encima donde no se puede salir No se puede avanzar más Joder Vale ¿Dónde coño está la salida? Vamos a ver Por aquí ¿Verdad? Vamos a ver Creo que sí Sí, vale Por aquí es Venga Tomad por culo, bichos Fuera Vale Por fin Joder A ver A ver Si no me equivoco chicos Un apunte La llave esta que hemos obtenido antes Al matar a Al flan Es justamente para Bueno, acceder a la parte Oculta Digamos de aquí De esta zona ¿Vale? De los acuductos de gran size Lo que viene a ser Bueno, en esta zona Se puede conseguir a un esper A un esper oculto Que es Cuchulain Si no me equivoco ¿Vale? Es un tipo de esper Que bueno, más adelante Se puede conseguir Porque ahora Evidentemente va a ser Un poco difícil ¿Vale? Y bueno, pues Habría que Para acceder a esa zona Oculta Habría que activar Estos pilares Vamos, estos interruptores Con la llave rota No, a ver Hace falta La llave de las esclusas Sí, vale Y esa llave Sí, nos la da ahora Sorbet ¿Vale? Como recompensa Por matar al flan Pues esa llave Es la que nos da Y ya pues La usamos aquí Para, como os he dicho Acceder a la parte Más oculta De esta zona ¿Vale? Y de ahí pues Se puede cazar Como os he dicho antes Al esper Cuchulain ¿Vale? No sé si Solamente a un esper Creo que no Se puede cazar también A una escoria Pero bueno Ya lo diré Cuando hagamos esa parte Chicos De momento Vamos a dejarlo aquí Vamos a hablar con Sorbet Y ya está Y por cierto Vamos a vender botines Coño Que tenemos aquí un montón ¿Verdad? Hace un par de partes Que no vendimos nada Sí, vamos a vender algo A ver si nos sacamos Con algún tipo de ganga Supongo que sí Porque hay bastantes Botines A ver Sí, vale Vamos a vender aquí Todos Venga Toma tío Para tu negocio A ver si lo levantas Manda cojones Que te da que venir yo A levantarte el negocio Tío Para venderte esto Joder No vale No vale No vale para nada Tío A ver Que sacas Vale Gangas Cuantas Cuantas Dos Atuendo de viajero Y equipo dorado A ver que es esto Sombrero emplumado Y traje de viajero Vale Y esto Vamos a ver que es Bien El kit completo de oro El casco La armadura Y el escudo Vale O nada A ver Porque este equipo Si no me equivoco Se puede conseguir En una fase temprana En el juego El equipo dorado Y demás Pero Bueno Ahora como veis Es un poco inútil Equiparlo Porque A ver Donde está aquí A ver Es esto Me parece Que nos han dado Si Fijaros De 50 Pasa 18 Nada Encima nos baja Poder mágico Y rapidez Nada Una gilipollez Equiparlo ahora Vale Y El resto Pues igual El traje de viajero Como veis Sube poder mágico Pero baja fuerza Y defensa Ni Ni hablar Nos baja 16 Nada Ahí se queda Y el escudo Si es El que está Justamente ahora Equipado Pero bueno Lo demás No vale chicos La pena equiparlo Así que a ver Vámonos ya de una vez A hablar con Sorbet Por la parte De abajo Vamos a ver Vámonos ya de una vez A ver, por cierto, ya sabéis chicos que esta tinaja lo comento, vale Ya sé que esto lo he comentado más de una vez, pero nunca está de más decirlo, vale Sobre todo para los que no sabéis que la pica de poder, pues, no se consigue si cogéis unas tinajas adecuadas Que son, bueno, esta es una de ellas, vale La que está aquí no la cojáis si queréis conseguir la pica de poder A ver ahora, vamos a ver, tenemos que ir a la puerta o este otra vez ¿Van a hablar con Sorbet? Vamos a ver que no está Aparte de la llave esa La llave de las esclusas A la puerta, a este, venga Toma tío, tu llave ¿Quiere decir que has derrotado aquella cosa? Pues sí, le metí la mano Hasta el culo Y me ha llenado de babas A ver qué es Vale, guiles Y arco de Joichi Perfecto, este arco es mejor incluso que el que tenemos puesto, chicos Vamos a ver Bueno, ahora lo miramos, a ver que no está No está la llave esa, vamos a ver Perdón por hacerte esperar, Cupo Mi hermano ha arreglado la llave Y ha recibido un mensaje del viejo Dalán Dice que tenía una copia de la llave Y que ya no necesita esta Hemos perdido el tiempo Mi hermano y yo, Cupo Vale, a ver qué es Efectivamente Llave de las esclusas Pues como antes os he dicho Sirve para Acceder a la zona oculta de esta zona, vale Vamos, de los acueductos de Garansais Y ahora a ver este arco Que nos ha dado Sí, como veis sube más De 65 que tenía el arco ardiente Pues pasa a 75 Un cambio muy bueno, sin duda, ¿no? Así que evidentemente se queda equipado Con flechas te voy ya Vale Bien Perfecto Pues nada Vamos a guardar Que está aquí el cristal cerquita, chicos Y como os he dicho antes En el siguiente capítulo Pues capturaremos a otra escoria Más, vale Que va a ser la del dragon anillado Va a ser un combate igual que estos Que los anteriores, vale Que la caza de Malilith Y que esta escoria Un combate Que, bueno Para matar a estos tipos Se requiere avanzar mucho más Si no se tienen Las protecciones que ya conseguimos, vale En los túneles De Valheim Así que ya vosotros Si queréis Matar a estas escorias Sin tener esto equipado Es que no vais a poder directamente Vaya Pero, en fin Fin del episodio, chicos Si os ha gustado Como siempre Comentarlo Vale, gracias A los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!